...uno de los torneos más emblemáticos de nuestro club. A la vez quiero darles las gracias a nuestros amigos y compañeros de la pesca del Club Náutico de Jaina, que está aquí el señor Antonio Handa, el comodoro también, el mismo. A nuestros vecinos del Palmar de Ocoa, que también nos dieron apoyo. Y al señor Mason, que se atrevió a lanzarse a la mar de La Romana. Gracias a ellos y gracias a todos los participantes de este torneo. Como estoy dando las gracias, también quiero darle a nuestro comité de pesca, que siempre han confiado en mí, en esta parte, en su presidente, el señor Guadigensi, a nuestra encargada de eventos, a la señora Jennifer Paulino, que se encargó en esta parte, a todos los empleados de nuestro club. Muchas gracias. Y hoy hay que recordar que fue un día como hoy, 17 de marzo, hace 50 años, se inauguró nuestro club. 50 años, hace 53, porque se fundó en el 65, pero un día como hoy, 17 de marzo, cumplimos 50 años con él. Vamos a dar un aplauso a todos nuestros fundadores, porque tenemos tremendos clubes. Como sigo dando las gracias, no quiero que se me quede una persona importante, mi esposa, por haberme apoyado en este momento, y poner esto tan bello. Gracias, gorda. No quiero cansarlo mucho, gracias a todos. Hemos pasado un día muy bueno, yo sé que la pesca estuvo un poquito difícil, pero tuvimos 20 embarcaciones que nos apoyaron, gracias a todos. Vamos a comenzar con la premiación, pasen una buena noche, y no se vayan, Nina, que hay una cena muy buena en su gente. Vamos a continuar con la terminación. Por favor, a los miembros de la lancha estuvo. Ya están llegando, están por aquí, porque ustedes están por ahí siempre, ¿sí? Pide a recibir 10 mil pesos en efectivo. Triculación de segunda, mayor puntuación. Mayor puntuación. Y la, la tripulación de mayor puntuación, la parte de los 50.40, se lleva la primera posición, en cuanto a la tripulación. Y entonces, vamos a continuar la premiación, con las lanchas, de tercera mayor puntuación, y la estuvo. Triculosa, Marco Bona, Isabel, tres bailas de aceite total. Dice, que los cinco galones de lisa. Me decía que, Juan Marco Bona, Triculosa, Isabel, van y medidas mal. Son los miembros de la lancha estuvo. Tercera mayor puntuación. Seguimos con la de segunda mayor puntuación, integrada por Monseca. Triculación. Recibe el premio de Constante Mexicano, y da un minuto. Continuamos. Un certificado de restaurante Fajesto, un perdedor, un amen, un certificado de Maisie Marino Sol, y un Black Hawk. Y un certificado de Maisie Marino Sol. Lo representa John Abel a Víctor Lambo, pescador de segunda mayor puntuación. Un certificado de Maisie Marino Sol, un peleador de la que se llama un juego de nurex. Todos para Tony Costa, pescador de mayor puntuación, entre un punto sesenta y cinco. Un punto sesenta y cinco. Para Tony Costa, pescador de mayor puntuación, Jorge Luis Núñez. Ahí está, siguiendo Carolina Juárez. Bien. Dos williams, un trofeo, una bala, una batería LTH, un certificado de Maisie Marino Sol, un certificado de Maisie Marino Sol, una baña de aceite en total, para el tercer dorado de mayor peso, y otro tipo sesenta y cinco. La próxima vez, nosotros vamos a acumular, el centro de Maisie Marino Sol, un trofeo para Víctor Lambo, para Carrete, Mariano Sol, y el certificado de Gran Plaza. Sacrificamos el trayecto de San Silvio Dura, un dorado que precisamente, hacibó Tony Costa, en la baña Cristino. Es el momento de, traigo, y es el momento de que todos ustedes, pues, aplausos a Tony Costa. El señor José Luis Núñez, a quien vamos a entregar este premio, perdón, este diploma, reconocimiento, por, voy a leer, por su tiempo y dedicación, a la dirección del, torneo de pesca dorado 2018, el cual concluyó con éxito. 17 de marzo de 2018, Boca Chica, República Dominicana. ¡Glumnautico de futuro! 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 a nuestros socios por apoyarnos en este torneo Wally cree que no es fácil porque lo hace de chiste porque Wally es un presidente vitalicio del comité de pesca y él siempre asigna esto a cada miembro de nuestro club gracias a todos vamos a comenzar el mejor momento de la noche a todos los pecadores que yo sé que han pasado mucha hambre vamos a comenzar ahí muchas gracias gracias quiero que Armando hiciera el anuncio de nuestro próximo torneo el cual queremos agradecerle como siempre su apoyo y su participación Armando por favor ahí si hay ahí si hay gracias gracias a nada simplemente para invitarlos a todos al torneo Interclubes que este año es los días 6 y 7 de abril pescando el día 7 es abierto a todas las especies obviamente liberación del Marlin de todos los Marlins es el torneo de los auxiliares navales dominicanos que va a ser la edición número 46 del torneo Interclubes dedicado a la Armada de la República Dominicana así que los esperamos a todos el día 6 tenemos la ceremonia de inauguración una ceremonia muy bonita con la Armada y la avenida de todo el Estado Mayor de la Armada y el día 7 pescamos a partir de las 7 de la mañana igual como lo hacemos aquí premiación lo haríamos entonces ya posteriormente el día 11 miércoles 11 de abril así que muchas gracias y los invitamos una cosa importante que me dice Héctor es que vamos a pescar de todos los puertos vamos a salir de todas las marinas habilitadas entrando a las mismas para que no tengan que venir a Bocachín así que los invitamos a todos los desesperamos y de paso de parte del Comodoro de los de parte del Comodoro del Junto Antico de Santo Domingo los invitamos a todos este viernes 24 23 viernes 23 a la fiesta con Toño Rosario así que esperamos que todos vengan y nos hagan aniversario de nuestro club así que vengan con Toño Rosario a partir de las 9 de la noche el próximo viernes tres muchas gracias bien bien estamos con José Luis Núñez Comodoro del Club Náutico de Santo Domingo con él vamos a conversar precisamente sobre el 45º Torneo de Pesca El Dorado que acaba de finalizar José Luis un evento exitoso muy buena participación entonces háblanos un poco de él y un poco de lo que viene dentro del Club Náutico de Santo Domingo bueno gracias Jorge tú siempre como siempre apoyando nuestro club tú sabes que este el certamen del Torneo del Torneo del Dorado el 45º Torneo es una tradición en nuestro club la parte de la pesca es la parte principal de nosotros este año tenemos en mayo ahora principio de mayo tenemos nuestro tradicional Torneo del Marlin Blanco en Cabeza de Toro donde es un torneo internacional que tú sabes que muchísimas embarcaciones que vienen de otros países como Puerto Rico Venezuela Panamá tenemos una serie de compañeros que siempre nos acompañan tenemos el Torneo del Marlin Azul que comienza en el mes de julio que ya tenemos todas esas organizaciones hay una cosa muy curiosa yo como Comodoro del Club nunca nunca me había fijado que el único torneo que me faltaba por dirigir era el Torneo del Dorado y me puse en este compromiso de dirigir este torneo para mí fue muy grato ver como el grupo de familias y de pescadores amigos nuestro club nos acompaña yo creo que esa es parte de nuestro ser lo que es el club lo que es nuestra vivencia la pesca bien muchas gracias hermano muchas gracias bien Tony Costa ganador del 45º torneo de pesca el Dorado del Club Nótico de Santo Domingo bueno Tony de nuevo la satisfacción porque ya antes hemos estado juntos en otros eventos ¿no? como estuvo precisamente este torneo que es para la captura del Dorado de mayor peso que fue que tu lograste gracias a Dios estuvo muy bien la pesca no estuvo muy buena pero tuvimos la suerte de atrapar las piezas hoy muy temprano en la mañana o sea la pesca la hicimos a las 9 de la mañana ya a partir de ahí no tuvimos más nada sino hasta la 1 de la tarde que tuvimos un Marlin azul pero que no valía para este torneo pero gracias a Dios a las 9 de la mañana atrapamos 3, 4 Dorados uno de 38 38 casi 39 libras que fue quien nos dio la victoria el día de hoy bueno te he visto ganar otros eventos ¿no? aquí en el Club Nótico de Santo Domingo ha sido director también de torneo viene el Marlin blanco viene el Marlin azul vamos a continuar con eso no, claro que sí para mí es una satisfacción participar en todo lo que